Eres tú Que me hizo otro y me motivó a cambiar Tengo muchas opciones, nadie llena tu lugar Me gusta verte contenta, hago lo que sea, no te sientas mal Ven que te va a gustar, bebé Somos la diferencia, que se joda la audiencia Que nos tira mala, tamo junto y ya nada no se para Somos la diferencia, que se joda la audiencia Que nos tira mala, tamo junto y ya nada no se para Ven pasemos por el barrio agarrado de mano Muchos que no llegan intentan llegarnos Envidian venos juntos y no les paramos El sentimiento mutuo de eso estamos claro Es que somos otra liga Pide lo que quieras, no te cojivas Si ves que doy un like se me pone chiva Cuando me desanimo viene y me anima y me enseña que hay otra alternativa Pa' todos los problemas, muchos no tienen demás Está demasiado buena, tú estás burlada del sistema Eres tú, que me hizo otro y me motiva a cambiar Tengo muchas opciones, nadie llena tu lugar Me gusta verte contenta, hago lo que sea No te sientas mal Ven que te va a gustar, bebé Somos la diferencia, que se joda la audiencia Que nos tira mala, tamo junto y ya nada no se para Somos la diferencia, que se joda la audiencia Que nos tira mala, tamo junto y ya nada no se para Yo soy Lenin JR, bless, dosis, dosis